Es la imagen que todos los días distribuye la televisión estatal china. Los médicos han estado con nosotros día y noche y nos daban mucha tranquilidad, dice esta mujer, cuando los que han recibido el alta son ya más de 27.000 personas, una cifra que multiplica por 10 la de los fallecidos en China. Y una cifra que describe la característica principal del COVID-19 que se supo cuando se empezó a investigar aquí en China el pasado mes de enero. Es menos mortal que por ejemplo el coronavirus del SARS, pero eso sí es altamente contagioso. Mayor incidencia de muertes en hombres mayores y en personas con organismos ya dañados, pero también hemos contado la muerte de médicos en Hubei que no pasaban de los 35 años. Y ya ha habido algún caso de curados que después han transmitido este coronavirus. Así que se está obligando a hacer otra cuarentena a todos los que han superado la neumonía. Los contagios en China siguen en descenso, pero se está todavía en una etapa crítica. La conciencia de prevención debe mantenerse, dice Son Nassang, el mayor experto chino en enfermedades respiratorias, que ha destacado también que los médicos están perdidos en la elección de medicamentos específicos. De hecho, y para pacientes muy graves, se están probando fármacos con los que se trataron el ébola o el MERS, pero hasta abril no se tendrán los primeros resultados.